Ey, que tranza, vatos y morras, aquí S.I.M.P.L. Y F. Loco Estás en Siglo TV, loco Es correcto Yepa, yepa, pa, pa, pa ¿Qué tal? Muy buen día, excelente, aquí andamos el F. Loco y Simple Lacran Dándonos la vuelta aquí en Siglo TV Estamos bien contentos porque estamos estrenando un nuevo sencillo Llamado Fuera del Sistema Es un track de F. Loco en colaboración con Simple Lacran Y pues estamos de manteles largos en lo que es la productora Golden Blade Porque acaba de salir el sencillo, el video ya se estrenó el lunes Y ha tenido muy buena aceptación con la gente Entonces, pues queremos que toda la gente se entere de este video Es un producto lagunero, está trabajando mucha gente Y anda inmiscuida muchas personas No nada más es un producto de los dos Sino está en la producción Indo, está Carlos Wong en el video como director Y varias marcas ahí que nos están patrocinando Entonces, pues vamos bien respaldados con este proyecto Sí, qué tal, yo soy F. Loco Y bueno, la canción habla sobre, pues fuera del sistema O sea, no en contra Más bien fuera, cada quien su rumbo, por así decirlo Entonces, es como que una perspectiva de que yo estoy aquí guachando Lo que está sucediendo en el mundo Lo que está pasando a mi alrededor Y ese tipo de cosas, ¿no? Y le puse fuera del sistema porque Pues es como te digo, es como si estuvieras desde la trinchera Si me haces enojar, pateo como Bruce Lee Y se compas en la calle, también en el mil Si no contesto un inbox, llámame Rick No le creas a ellas, mienten como el PRI No son tan bellas como en su foto de perfil Al menos que traiga puesta una GL Street Que importa si a ella le gusta Steam Los elotes de la plaza o ir a Burger King Que si toma bucanas o fuma hachís Si trae arma Lo grabamos en las instalaciones donde antes era Megacable Enfrente de Santivo Y ahí fue en la... ¿Cómo se dice? En la terraza Si, fue en la terraza Este, nos ayudó con el video Carlos Wong, Lalo Rubén Triana Mucha banda que estuvo ahí Ani Estrada Entonces, este, pues fue la modelo, ¿no? Del proyecto Entonces, todo esto nos ayudó a Pues la química, el equipo Todo este tipo de ondas Es algo nuevo, pues para mí Y sin embargo Lo estoy proyectando a todo dar Creo que se ve muy chido Y a la banda, pues les está gustando Pues como te digo Es algo que la banda no... No tenía esperado Como que la unidad, ¿no? Más que nada de Torreón, Gómez Y todo ese tipo de cosas Este, que nos lleva A un paso adelante con la música Entonces, la banda Al momento de ver este nuevo video Esta nueva canción Pues se siente como que Más tranquila, ¿no? Más a gusto Escuchar a la gente unida, ¿no? En vez de estarse peleando Que esto, que aquello, ¿no? Mejor vamos a trabajar juntos Y vamos a proyectarlo Y vamos a avanzar Ahora, lo que estamos haciendo Nosotros es Dar un mensaje distinto Desde la fiesta que se hizo Por ejemplo, invitamos a gente De Torreón Esta gente de Gómez Palacio Y se hizo una noche Diferente O sea, estábamos Mostrando que Hay mucha gente trabajando Y que ya hay muchos videos En las plataformas O sea, ya hay mucha gente Que tiene sus videoclips Entonces Ahora Con la unidad que se hace De Efe Loco Y siempre la crean Que estamos trabajando juntos Que queremos transmitirle a la gente Que no hay ninguna rivalidad Al contrario Estamos tratando de ser La comarca lagunera Incluso Tenemos proyectos Con amigos de Matamoros Con amigos de San Pedro Porque queremos que todo esto Crezca en unidad Queremos que la gente Se dé cuenta Que si no unes Fuerzas Con alguien Cercana No vas a lograr nada Nosotros tratamos de que El hip hop De hecho Esas son las bases Del hip hop La unidad De hecho Lo pueden ver en el video Como comenta Efe Loco Estamos trabajando Con una modelo Estamos trabajando Con un director Con otra persona Que es el El experto En las cámaras Que maneja El dron Otra persona Que contacta El lugar Entonces ya no Nada más Hemos yo y él Grabándonos en la esquina Ahí en el bar O en la esquina Del terreno baldío Con una cámara Y rapeándole a la cámara Si no ya estamos Tratando de darle Un producto de calidad A la gente Para que La gente sepa Que esto va en serio No estamos jugando Entonces nosotros Vivimos fuera Aunque es como Estamos haciendo No estamos burlando Porque al final de cuentas Ni estamos fuera Del sistema Al menos que vivíamos En la sierra O vivamos Que no usemos carreteras O no me ponga ropa Estamos dentro Del sistema Pero estamos Haciendo la diferencia Buscando alternativas Como Haciendo lo que te gusta Siendo diferente Si todos visten de negro Si todos visten de azul Tú vistes de morado O sea ¿Por qué? Porque te gusta Si todos van al juego De fútbol Tú mejor Te vas al estudio A grabar un nuevo track Y ahí es donde Haces tú la diferencia El chiste también es Crear un evento Donde se junten Todo tipo de raps Si me explico Porque pues También los raperos Somos Somos diferentes O sea No es igual Cipres Hill A Tupac De verdad Entonces te digo Todo ese tipo de ondas Es para que La gente vea La diversidad Que existe en la música Rap también Para el público Rap conciencia Rap violencia Este Nada más Expon tu punto de vista A través de fuera del sistema Para que la gente Diga Ah órale Este vato No está haciendo algo bueno O está haciendo algo malo Nada más está tratando De hacer lo correcto Si me entiendes Entonces Son acciones Fuera del sistema Trae esto Que pues Todos quieren escuchar El chavo que está en el internet O el chavo que escucha Doctor Dre O el vato que viste Como Clark Kent Todo este tipo de cosas Están ahí Entonces todo este tipo de cosas Es lo que hoy proyectamos Yo y Simple Alacran Fuera del sistema Y pues con las otras versiones Para Pues para gustos distintos También ¿Por qué no decirlo? Si mira A raíz de fuera del sistema Hicimos una muy buena química Efe Loco Y su servidor Estamos trabajando En un proyecto juntos Incluso también En visuales Estamos realizando Una serie de sketch Que vamos a estar Soltando Por ahí Muy pronto Él está haciendo A raíz de fuera del sistema Su disco La creación de sus canciones Y yo en lo personal Estoy trabajando Con Caballeros del Plan G Que próximamente Vamos a festejar Los 20 años De De Caballeros Ya en el 2018 Va a empezar la fiesta De hecho Desde ahorita Estamos Ya haciendo Pues los festejos No un festejo previo A lo que viene Que son los 20 años Del hip hop Lagunero Así es Si la Este Es un nuevo diseño Que traemos Que es de la laguna Y que Pues queremos mostrarlo A la gente Porque Vamos a empezar A sacar varios proyectos Varios diseños Es un solo proyecto Son varios diseños De la laguna Nosotros nos sentimos Bien orgullosos De la comarca lagunera Bueno En las redes sociales De sus servidores Simple Alacran En Instagram En Twitter En Facebook Este Es Efecto Alacran Igual En Instagram En Twitter Y en Facebook Con K Efecto Con K Alacran Con K Y Simple Con doble E Alacran Con K Y pues Efe Loco También lo puedes encontrar En Facebook Él está peleado Con la tecnología Dice que Hasta que le lleguemos Al precio Va a abrir su Su Twitter Y los demás Si tienes Instagram Hermano o no Si Pero no los quiere usar Entonces Ya estamos ahí En pláticas Con su manager Para que lo regañe Para que lo ponga En orden Pero lo puedes encontrar En la página De Golden Blade Que es el sello Que nos anda Patrocinando ahorita Golden Blade Music Ahí puedes encontrar Todo lo referente A Efe Loco A Simple Lacran Y todos los proyectos Nuevos laguneros Que traemos Escribir hoy mi rutina El tiempo mi sensei Es la era de Bill Gates Todos juegan Scarface Sueñan una vida En Malibú O Melrose Place Despertar todos los días En casa de Sacha Gray Viven fuera de la ley Su alma en venta Por Ebay Yo he perdido en delays Plugin y samples Del Cubase Chicas como Alicia Case Buscan tipos como Drake Mientras toma un break Escuchando Dr. Dre No, busquen el video En Youtube Fuera del sistema Efe Loco Simple Lacran Golden Blade Music Es el comienzo De la nueva era Del hip hop De la comarca lagunera Así es que pónganse truchas Paz y respeto Yeah